El diputado Germán Sollinger utilizó el espacio de oradores de la sesión extraordinaria para solidarizarse con el departamento de Ñembucú y parte de Itapúa con la situación climática que afecta a los pobladores. Solidarizarme con los compartiotas del departamento de Ñembucú y también parte del departamento de Itapúa y toda la zona donde están pasando situaciones muy difíciles, ¿verdad?, por las cuestiones climáticas, por lo que también va mi plena solidaridad a ellos y seguramente que también desde el departamento de Itapúa y desde mi distrito de Capita Mesa, como estamos acostumbrados a hacerlo, seguramente también vamos a, de alguna manera, hacer llegar nuestro apoyo, nuestro aporte y solidaridad a ellos. La gobernación de Ñembucú declaró estado de emergencia departamental luego de que varias localidades sufrieran inundaciones a raíz de las fuertes y continuas lluvias en la zona.